Amigos, ya estamos camino a las pirámides de Chitzen Issa. Estaremos llegando aproximadamente en dos minutos. Ya estamos muy cerca. Miren ustedes, estamos en la entrada de una de las nuevas maravillas del mundo. Las pirámides de Chitzen Issa. Aquí vamos amigos, esta es la entrada de Chitzen Issa. Listo amigos, estamos en camino a la... Miren estas máscaras, hechas por artesanos. Miren que bonito, que bonito. Muy bonito. Vamos adelante, seguimos en el camino a la entrada a Chitzen Issa. Acá hay restricción de cámaras, o sea, te cobran extra por cámara filmadora o cámara de fotos profesional, trípode. Ojo a los que vengan, que esos sí están cobrando extra. Aquí vemos un mapa de las pirámides. Artesanía, mucha artesanía, muy bonito, muy bonito todas las artesanías que vemos aquí. Muy bonita la artesanía aquí. Nos dijeron que la pirámide ya está apenas entrando nomás a Chitzen Issa, al complejo. Está ahí nomás la pirámide, desde acá ya la estamos viendo. Es inmensa, más grande de lo que me imaginé. Es bien grande la pirámide. Estamos camino a una de las nuevas maravillas del mundo. Ya terminaron la actividad agrícola, que se llevó tanto tiempo, la tierra está seca. Viene la época de lluvia. Luego, veinte peces de nuestro mundo. Aquí está. Ya podemos divisar la gigante, la pirámide de Chitzen Issa. Una de las nuevas maravillas del mundo. Increíble, es inmensa. Es muy, muy grande. Como la vemos. Ahora. Increíble, increíble. Espectacular, espectacular. Bien amigos, ya llegamos a una de las nuevas maravillas del mundo. Las pirámides de Chitzen Issa, está apenas entrando al complejo, a unos pasos. Llega ya a la pirámide y te intacta realmente con su tamaño. Pensé que era grande, pero no tanto. En realidad, es bastante grande la pirámide. Realmente espectacular. Muy, muy bonita la pirámide. Más grande, más grande, más grande de lo que nos imaginábamos espectacular. Estamos con un guía turístico que nos indica el momento de aplaudir. No, hace un sonido como de un pájaro, que sale de la pirámide. ¿Eh? ¿Escucharon? Qué loco, ¿no? Como un eco, sale como un eco, como un pájaro. Vamos a darle la vuelta a la pirámide. Estamos acá en la entrada tal cual la encontramos. Y vamos a darle la vuelta. Vamos a grabar todo. La verdad que estoy impresionado porque el tamaño es increíble. El tamaño gigantesco. Me imaginaba que iba a ser grande, pero no tanto. Miren ustedes. Miren, miren. Es increíble el tamaño de la pirámide. Y acá tenemos alrededor otras pirámides. Una ya incompleta, una pequeña acá. Tenemos acá una pirámide más o menos grande también. La principal sin duda es esta, de todas maneras. Este es el otro lado de la pirámide. Este es el otro lado de la pirámide de Chitzen Itza. Realmente increíble lo que estamos viendo. Es increíble lo que estamos viendo. Por algo es una de las nuevas maravillas del mundo. Las pirámides de Chitzen Itza. Aquí está la vuelta. Seguimos dando la vuelta a las pirámides. Claro, la mayoría tenemos la mejor referencia de la película, ¿verdad? Obviamente de la cultura, pero de la película Apocalipto, ¿no? Tenemos clarísimo el recuerdo. Acá tenemos una iguanita para variar, ¿no? Las iguanas están por todos lados. Esta es ya detrás de la pirámide después de la entrada. Detrás de la pirámide de Chitzen Itza. Vamos a dar la vuelta. Miren ustedes por aquí. Increíble. Aquí hay unas máscaras artesanales de la cultura, de la cultura antigua de México. Terminemos de darle la vuelta a la pirámide. Vamos. Una de las nuevas maravillas del mundo, la pirámide de Chitzen Itza. Estamos terminando de darle la vuelta a la pirámide. Es bastante grande. La verdad. La pirámide de Chitzen Itza es una ciudad gigantesca. Allá al frente vemos tipo un torreón. Tipo un torreón, ¿verdad? Muchos turistas, muchos turistas presentes en este complejo. Estamos terminando de dar la vuelta a este señoreal monumento, tremenda pirámide, aquí en Chitzen Itza. Hay algo muy curioso que nos enseñó un guía turístico, que cuando aplaudes fuerte, la pirámide emite un sonido como un pájaro. Miren. Claramente, ¿verdad? Es impresionante. Amigos, estamos aquí en el templo de las mil columnas, que están ubicadas detrás de la pirámide de Chitzen Itza. Este es el famoso templo de las mil columnas, a la cual vamos a darle un recorrido. Miren ustedes. Y las pirámides están por acá. ¿Ven? Gracias, gracias. Me imagino, claro, el templo debe ser el que está en el centro, ¿no? Donde estamos yendo, donde estamos acercándonos. El famoso templo de las mil columnas. El famoso templo de las mil columnas. Artículo, elُّ el centro de las mil columnas. ¡Arribad! Ya. Ay. César.